Oh, oh, yeah. Esta es verdad. Horrible. Hey. Hey. Wow. Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te bote de mi vida. Te bote, yeah. Y te bote, derivando y te solté. Yo te solté pa'l carajo. Usted se fue y usted se fue. De mi vida te bote, yo te bote, yeah, yeah. Mami. Baby, la vida es un ciclo. Hoy lo que no sirve, ella no lo recicla. Así que de mi vida, muévete. Que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo es pira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Dale prendo un film y deja una red y pa' ahorita, yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio to' lo que amo que mil veces te testié. Baby, mejor que tú ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un bug, a ti te quedas a pie.